¡Suscríbete al canal! ¡Por Olimpo Radio! La cuestión de aquí es que se la pasen bien Que piensen, analicen Todos los temas que se van a tocar aquí Vamos a hablar De diferentes temas, vamos a hacer Controversia, vamos a platicar Sobre cuestiones cotidianas ¿No? Sobre cuestiones que A veces nosotros Pensamos como Personas pensantes, quiero creer Sobre Diferentes puntos de vista Sobre algún tema Y exactamente Ese es el tema de esta noche Esta tarde de este día El tema es ¿Por qué? Es que esta vez estábamos platicando, Oriel y yo Y estábamos llegando a la situación De, según yo pienso Que a la gente realmente le interesa Si le manejan de una manera adecuada Un tema que le va a interesar Sobre todo hablando de temas Que nos Que nos afectan a todos O sea, porque por ejemplo Uno dice Como estaba diciendo El güero gringo Este, Donald Trump El otro día Es que el calentamiento global no existe Y es una pendejada Porque si existe O sea, no por el hecho de decir No existe Quiere decir que vaya a existir Como por ejemplo Lo que hicieron con Peña Nieto, ¿no? De decir Presidente Peña Nieto Ah, sí No por decir mil veces Que es el presidente Quiere decir que no Este Traiciona Bueno, nos traiciona a todos Como pueblo Y se robó las elecciones ¿No? Por el hecho de decir el presidente Es lo mismo O sea, el calentamiento global existe Ciertas cuestiones A nivel científico existen Queramos creerlas o no La gravedad existe Y no por el hecho de decir Ay, es que Yo no soy científico Yo no soy, este Físico Nada más por eso No van a existir De que existen las cosas Existen Y la gente no es pendeja Quiero pensar yo Que a lo mejor Si hay mucha gente Que se deja llevar Por su grado de pendeja Que es In Incorruptible Porque Es que Es que bueno Si hay gente muy pendeja Eso no No voy a decir que no Pero Quiero creer que Toda la gente Tiene un grado de salvación En ese aspecto ¿Tú qué piensas Uriel? Dos puntos Primero que nada Hay mucha gente Que no cree en el calentamiento global Porque para muchas personas Es un simple negocio Es un negocio Por ejemplo El reciclar Botellas Vidrio Plástico Y todo eso Pero muchas personas Te dicen Te venden la idea De que no tires la basura Este mejor Recoléctala Y Pues en realidad Es lo que está pasando ahorita En la ciudad ¿No? Te están diciendo ¿Sabes qué? Divide Este El vidrio Divide el plástico Divide Pues este Todo el material Orgánico Del inorgánico Y Y en realidad Todo ese Ese material Van a los bolsillos Del Del gobierno ¿No? Porque es una empresa abusiva O sea Pasa Y dicen Recolecta Nosotros Nos llevamos tu pet Pero uno no se pone a ver Que el pinche pet Está en De 8 a 15 pesos El kilo Y uno llega Y le da sus botellas Toda la calle Se llevaron 20 kilos de pet Sí Por ejemplo Ahorita Yo Y Ese es un punto El otro punto Es que Pues no se necesita Así como tú dices Ser un científico O sea Un físico Para saber que Las cosas están cambiando ¿No? Simplemente Hay que ver el clima ¿No? Te tienes que adecuar De repente Está haciendo La mañana Sol Y luego una tarde Se nubla La noche Está lloviendo Y el día siguiente Este Amanece otra vez Con sol Y Simplemente ¿No? O sea Cuando te despiertas Sobre todo Aquí en la Ciudad de México Te despiertas Y Smog O sea No es ni siquiera Es neblina ¿No? Pero pues es el smog Y tus pulmones Te lo reclaman Sobre todo Cuando vienes De otro lado Tus pulmones Te lo reclaman Falta de oxígeno Cansancio Físicamente Si cambia Tu cuerpo Por ejemplo Yo las veces Que O la primera vez Que me vine a vivir A la Ciudad de México Me empezaron a salir De canas Se faltaba el aire Pues se enflacaba De la calvicie Ya Ya Es Este De genética Pero Pero si me afectó De hecho Si O sea Me empezó a caer Se me empezó a caer El pelo Más 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 rápido Fuera de lo común ¿No? Pero Regresando al tema Que decías La gente Quiere creer Lo que quiere creer ¿No? La gente es conformista Y es De cierto punto Egoísta O sea Si me conviene Lo creo Si no Va a estar desapercibido El calentamiento global Es una verdad Inocua O sea No hay una manera De discutir El calentamiento global Porque Simplemente Los Físicos Los astrónomos Han comprobado Que Marte Perdió su estatus De planeta Por un calentamiento global Desproporcionado Y si eso queremos Que le pase a la Tierra Hasta ahorita No hemos encontrado Un planeta A pesar de que El Hubble Salió Y a buscar planetas Porque es su principal misión Buscar planetas habitables Hemos encontrado Un planeta Habitable Con las condiciones De la Tierra Condiciones a nivel Gravitatorio Condiciones a nivel Atmosférico Condiciones a nivel De calentamiento Condiciones a nivel De todo Que nos pueda Que podamos decir Ah pues nos vamos Para allá Pero además Es Perdón Es Es estúpido No Si ya te acabaste El planeta ¿Por qué Qué chingas Quieres otro planeta Si te lo vas a Terminar Leciendo por el fundillo ¿No? Si es estúpido Sin embargo Pues hay ya Misiones Que van para eso O sea Si aquí la cagamos Vamos a buscar Otro planeta Para cagarla Menos No Pero pues ahí Estoy como En contra de ¿No? ¿Para qué quieres Otro planeta Si con Tu planeta No puedes Vas a ir A explorar Otros planetas Porque no No digo Que esté mal Pero para qué Vas a ir A Es como Una casa ¿No? O sea Chingaste a tu planeta Que no pides la culpa ¿No? Es como Una casa ¿No? O sea Tienes tu casa Hecho un desmadre Y Quieres irte a Vivir a otra casa Donde vas a ser Otra vez Un chingado Mi casa está sucia Voy a cambiarme de casa Pues sí Claro Obvio ¿No? Sí Entonces Eso es sobre todo El tema que te decía Hace ratito El ser humano Es egoísta O sea Nos Primeramente Nos jodemos Entre nosotros Como ser humano No es necesario Que venga Y te joda Otra persona Tú solo Te vas a Joder Hasta donde puedas ¿Sí? Y Pues Una persona Podrida Habla de lo De lo De su entorno ¿No? Habla de lo Que Es como Una 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 Infección Es como Un virus ¿No? Es como La manzanita Podrida ¿No? Si te cuentas Con personas Podridas Vas a ser Una Podrida ¿No? De hecho El ser humano Es la peor Infección Que Pudo haberle Dado Este planeta Porque el ser humano No Es Como lo que Estaba diciendo O sea Yo no veo La razón De por qué Escupir dentro De tu casa Si no hay basura Dentro de tu casa Y el planeta Tierra Es nuestra casa O sea Que nosotros Pensamos Que los pinches males Son infinitos Y que podemos Aventar Cuanta Mierda Puede existir Perdón por la palabra Pero No No es así O sea Los peces Se mueren Simplemente Es una cadena O sea Aventamos Basura al mar Los peces Se mueren Los peces Dejan de existir Y entonces ¿Qué? ¿Qué vamos a comer? ¿Ya vamos a comer peces? Ah bueno no Pero quedan todavía Este Ceres terrestres Que comer ¿Y cuánto tiempo? No estamos acabando Los bosques No estamos acabando El El entorno De muchas criaturas Somos depredadores De nuestro ecosistema Somos un error Somos el error De hecho Se supone Que como personas pensantes Supuestamente Somos Pues somos La bacteria Que están Inquilando Con Con todo Y Lo peor de todo Lo más grave De todo Es que nos estamos Aniquilando A nosotros mismos O sea Ni siquiera Como ecosistema Nos jodemos A los animales A las plantas Y todo eso Y nos vale mal Y al joder Y al joder todo eso Nos estamos jodiendo También Nosotros Si no nos damos cuenta ¿Por qué? Porque además creemos Que va a llegar La solución ¿No? Que va a llegar Un güey Con la varita Mágica Y va a decir Pocos monjos Y ya se Se arreglo El pedo No vivimos En una novela De De rolling ¿No? O sea No somos Harry Potter Ni va a pasar Nada de eso Al contrario Nos estamos chingando Y nos vamos A chingar mal Y los malos datos De también Del tema Que estamos platicando Es que como población Estamos creciendo Muy Muy rápido Y Pues a lo mejor Tres, cuatro Bocas que alimentar Más Esta cabrón ¿No? Son tres, cuatro Depredadores Que también vienen Con todo Y Se van a chingar El agua Es donde chingar La luz Se van a chingar El ecosistema Nos vamos a chingar Como personas Hace unos años Aquí en México El secretario de Hacienda Dijo que Que una familia promedio Podría vivir con Tres mil pesos No No Pues tres mil pesos Pero si Si ese pendejo Ganaba tres mil pesos Se daría cuenta De que no vives Con una familia promedio Pagando renta Pagando deudas Alimentando bocas Y Aparte Simplemente Pasajes Este Y es que Precisamente Lo que estamos platicando Ahorita ¿No? Que Por ejemplo Yo y a mi A mi punto de vista Este En Aguascalientes En Aguascalientes Y En el DF Y todo eso Eh Somos Eh Consumistas Pero somos Consumistas Pendejos ¿No? Somos consumistas De lo que nos venden O sea Nos venden Cualquier pendejada Y como Esta de moda O como Es lo bueno Y como La gente cree que es Lo Lo de bien Y te vas a ver Mejor Y todo eso Gastamos en puras tonterías O sea Unos Unos tenis Unos tenis Buenos Buenos Por ejemplo Te pueden costar 300 400 Pesos ¿No? Pero cuando están de moda Me compro los de 1000 1200 Y Y volvo Y vamos al tema Vamos al tema Que Que empezamos ¿No? O sea Esos tenis de 1200 Por ejemplo Son de Son hechos Con textura Pues algunos de piel Otros de Plástico Eh De De Cuero ¿Sabes cuánto cuesta? Es más fácil O sea A nivel Eh Desorden ambiental Es más fácil matar un marrano Que sacar Un metro cuadrado De tela De petróleo Que es lo que se vende Pulambir Por ejemplo Pulambir Y todas esas pinches marcas nuevas Es puro Puro ¿Cómo se llama? Este Puro petróleo Fabricado O sea Ya no tiene nada natural No tiene ni algodón Ni Ah Pero sin embargo Una pinche playera de Pulambir Salen 500 pesos Y la pagas Porque ese Pulambir Está a la moda Es algo que iba ¿No? Este El consumismo El mismo consumismo Nos está matando También a nosotros Porque Entre más consumimos Consumimos Este Ropa de marca Por ejemplo Sabemos que la ropa de marca Pues viene de De los minerales Viene de Petróleo Viene de De matar animales Viene de De muchas cosas No somos conscientes De De todo lo De todo lo que nos estamos Por ejemplo O sea Te pones a ver Cómo vienes vestido El día de hoy O cómo estás vestido El día de hoy Y Si te pones a pensar Volteas a ver La playera El pantalón Los tenis De que están hechos Si te pones a analizarlo Y pues en realidad Somos unos Somos de 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 unos Asesinos Somos asesinos Estamos Chingando el ecosistema Nos echamos Nos estamos chingando Nosotros mismos Nos chingamos Porque no nos damos cuenta Ni siquiera valoramos Lo que tenemos Es lo que te comentaba O sea Somos Somos Un accidente Porque no se ha encontrado Hasta ahorita Revisando más De esos Siete mil planetas En la galaxia De lo que lleva el cobro No se ha encontrado Un planeta Donde existan Las condiciones Ideales Como las que existen Aquí Base de carbono Base de agua Y sobre todo La gravedad Porque Por ejemplo Ahorita Nosotros estamos Acostumbrados A pesar ¿Cuánto pesas? ¿70 kilos? ¿80? Más o menos Pero sin embargo Por ejemplo En la luna Pesaríamos 30 kilos Y nuestra masa corporal Es distinta Y simplemente Por ese mismo hecho No mediríamos Lo mismo que medimos aquí Y por ese mismo hecho El tiempo Es relativo Porque la gravedad Según la ley De Bueno La ley de Newton Y la ley de Que fue expuesta Por Einstein En la teoría De la gravitación universal Todo el tiempo Es relativo Es relativo A la velocidad En la que viaja La tierra Y la velocidad En la que gira Porque estamos Girando a ¿Qué? 250 300 kilómetros Por hora Dentro De O sea La rotación De la tierra Es esa Eso quiere decir Que no nos damos cuenta Que estamos Girando tan rápido Y eso es lo Que nos atrae Porque según Él dice Que el universo Es relativo A la masa Que tiene Es E Igual a MC al cuadrado Eso quiere decir Que no es Por el peso De la tierra Sino que La tierra Genera una Genera un Agujero Que es Lo que Dependiendo Del tamaño De ese agujero Es lo que Nos está jalando Hacia adentro Eso quiere decir Entonces Que Viajamos a Bueno Que viajando A la velocidad De la luz El tiempo Relativo A nada Sin embargo Sabemos Que la luz Del sol Tarda 8 minutos De llegar A la tierra Entonces ¿Por qué Tarda 8 minutos? Son de esas Pequeñas Circunstancias Cuánticas Cuánticas Cuántica Es física Cuántica Son circunstancias Que no entendemos Que no podemos Explicar Y que intentamos Explicar Pero no podemos Llegar A un hecho No vamos a Llegar A nada A nada Vamos a A partir De La redundancia Desde el principio ¿No? Es por ejemplo La teoría De Separada Mucha gente Primeramente Se pone A pensar Si se parara El planeta Salíamos Disparados ¿No? Pues en teoría Sí Porque tenemos Una Una energía Dinámica Que se detiene En cierto momento Si estamos Hablando Que viajamos A los 150 kilómetros Por hora Si se para El planeta Pues si vamos A salir Disparados Hacia la pared Que tenemos En frente Es como un coche ¿No? Panejas un coche A los 150 kilómetros Por hora De repente Te frenas Y pones el freno De mano Y vas a salir Te hace el caca En el paraprisas ¿No? Para pronto Vas a hacer Una 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 bala Pero Volvemos a lo mismo O sea ¿Para qué quieres Otro planeta Si no puedes? Porque no podemos No, no podemos Con este No podemos Con este Porque además El ser humano Es adecuado A los tiempos A los climas Es adecuado A A A la vida A la vida Que estamos llevando En este momento Por ejemplo Es 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 Muy diferente Cómo se vive Por ejemplo Aquí en la ciudad de México En En provincia Ah, en provincia Sí, o sea Y parece Pues vivimos en el mismo país Pero en realidad Es Algo muy distinto Es súper diferente Lo que se está viviendo En otros En este En este caso En otros estados A la ciudad ¿No? Que se supondría Que tiene que ser Lo mismo Porque es el mismo país Pero no De hecho No es así Y ahora Vamos a Simplemente Vamos a llevarlo A un nivel Un poquito más allá Estamos hablando De que Por ejemplo En un pueblo De Minnesota En Estados Unidos En un pueblo Tienen calidad De vida Muy superior A la que tiene En un pueblo En Michoacán Allá Hay gasolineras Hay todo lo que quieras A lo mejor Sí Es un espacio Muy grande Y está medio poblado Por gringos Pendejos Pero está medio poblado En cambio En cambio Aquí está súper poblado Un pueblo En Michoacán Parácuaro Parácuaro Por ejemplo ¿Y cuántas asesinas Hay ahí? Tienen que irse Hasta Taxco Pues no Hasta Taxco No Tiene otro nombre Bueno Tienen que irse Ahí cerca Porque ahí no hay Una sola gasolinería En cambio Por ejemplo En un pueblo Donde hay La mitad de habitantes O menos de la mitad De habitantes En Estados Unidos Tienen su gasolinería Su cine Su esto Su lo otro Hasta su McDonald's Propio Y aquí no Yo te he puesto Lo que tú quieras Y es que también No es por tirarle Al país Ni nada Ni mucho menos Yo te he puesto Que si existieran Esos recursos De la gasolina Del gas También tener Centros comerciales Y todo eso Ya no nos hubiéramos Chingado O sea Gracias Este Enrique Por habernos Chingado Todo lo que fue Nuestra infraestructura De lo poco O sea México Era un país Petrolero Solamente dependíamos De la industria Petrolera Y ahorita Gracias a Quique Ya no tenemos Ni madre No En realidad Este Y abrió Una nueva mafia Que somos los Chicoleros Ya se En realidad Eso también Ahora que estás Tocando el tema De la gente Que extrae El petróleo Aparte Nos chingan Y todavía Nos chingan Más Y ese es el problema Del ser humano Volvemos al mismo tema Volvemos al principio No hace falta Que vengan Pinches marcianos De otras galaxias Nosotros Nos vamos a chingar Nosotros Somos un exterminio Muy cabrón Nosotros mismos Nos chingamos Y nos chingamos Como ser humano Mucha gente Por decir Dice Ay es que es más económico Comprarle Pues ahora si Que la venta ilegal De la gasolina Es De una forma Un poco más barato Pues posiblemente Si es más barato Posiblemente Si te den el litro De gasolina Más barato Pero pues en realidad Nos están chingando Pero quien generó La demanda Bueno quien generó La oferta La demanda El mismo gobierno Porque el mismo gobierno Es el que tiene ahorita El pinche litro de gasolina En 20 pesos Pues si Si te lo ganas 10 pesos Yo también voy Y quien no va a ir O sea porque tampoco Que digas Ay no Me gano 100 mil pesos Al día Y puedo Y puedo pagar Los 20 pesos Pero en realidad Nos estamos chingando Nosotros Como ¿Cuántos duelen Las pinches carreteras urbanas Que desvieron En el distrito federal Para atendir el tráfico Y cuánta gente Las usa O sea imagínate Utilizar una pinche Carretera urbana Que estamos hablando De que son 20 kilómetros Y estas pagando 60 pesos No pues es para Pinches ricos Y que bueno Que tienen Esos güeyes El dinero Para pagar Esa pinche carretera Porque yo no lo tengo O sea yo Yo cuando llegué A tener coche O pago la gasolina O pago mi coche O pago la carretera Extraer el petróleo La gasolina En este caso Y venderla Más barata Yo no digo Que es bueno Yo no digo Que es bueno Simplemente digo Que el mismo gobierno Está propiciando A que sucedan Estas circunstancias Posiblemente Si Posiblemente Si Pero también Tiene que ver mucho La mentalidad No del mexicano No El mexicano es culero Ya todo el mundo Sabe que el mexicano Es culero Y que el mexicano Va a ver Por su propio bienestar Porque así pasa No tanto El mexicano Sino como ser humano Nos estamos dando cuenta Que nos estamos exterminando De nosotros Y tú chingues Su madre No Si ese güey me hace Pues yo también La voy a hacer Si yo vendo Pues porque ellos no vendo Como dicen eso De que mejor que lloren En tu casa Que lloren en la mía No está cabrón No Si vamos Sobre esa ideología A nivel Alquímico San Germán Decía Cuando el ser humano Cambie el motor Del egoísmo Por el motor Del amor Otro pedo va a ser Y es cierto Si cuando uno Se de cuenta Por ejemplo Cuando haces el bien Si 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 bien Cambia Cambia la situación Cambia la forma Del pensamiento Y hasta te sientes mejor Como ser humano Te sientes Haber hecho el bien A otra persona Y sin mirar A quien Pero no El ser humano Es muy pendejo Y El ser humano Es culero Y eso que es Y va a haber simplemente Por su bienestar Hasta ahorita Es lo que ha pasado O sea no Pues Si hay gente Muy rescatable En la sociedad No solo mexicana Sino a nivel mundial Pero la mayoría De la gente Ya se deja llevar Solamente por ese tipo De cosas Y nuestro siguiente Programa El programa Vamos a tratar De como La juventud Hacia grandes niveles Se esta dejando llevar Simplemente por eso Y vamos a ver Hasta que punto Hasta que punto Esta llegando Por esa misma situación Esto fue Revoluciona Yo soy Estudio Alcor Yo soy Oriol Renterina No se pierda En el próximo podcast De esta edición Muchísimas gracias Por habernos escuchado Y esperemos Oírnos La siguiente vez Oírnos Lambos El Gracias por ver el video.